¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! Este día estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido iniciar un nuevo año y con Él pues retos, propósitos, diferentes anhelos no sabemos cuántas cosas van a suceder este año pero depositamos en las manos del Señor este año que inicia los invito a hacer esta oración comienza un nuevo año, lo pongo en tus manos, Señor Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio sabes lo que necesitaré en este año que inicia me abandono a Tu misericordia, a Tu providencia que sea lo que Tú dispongas, Señor aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir Tu presencia a mi lado no permitas que nada me separe de Ti dame fortaleza y perseverancia en las pruebas y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que Tú y yo juntos no podamos superar líbrame de la indiferencia hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no sólo a orar a interceder por ellos sino a realizar acciones concretas en beneficio Suyo ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo, con mis dones enséñame a darme a los demás a comprender que sólo valen lo que se hace por los demás enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos sin prejuicios, sin retórica simplemente como Tú, con la mano extendida y el corazón abierto pero líbrame de la vanidad de creerme bueno de sentirme satisfecho no dejes que me paralice la inercia el orgullo, la complacencia no dejes de inquietarme de ponerme en movimiento de lanzarme contigo a construir Tu reino de paz, amor y justicia enséñame a mantenerme sencillo y alegre a ser verdaderamente testigo Tuyo en mi mundo ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte líbrame de lo que me hace tropezar de lo que me pesa de mis rencores, mis egoísmos mis orgullos, mis miserias, mis apegos enséñame a ser paciente comprensivo, dulce a perdonar a los otros a acogerlos en mi corazón enséñame a amar como Tú amas quiero descubrirte en cada día de este año que empieza y ayudar a que otros te descubran también, Señor que cuando me busquen a mí te encuentren siempre a Ti Amén de parte del Padre Ulises del Padre Feliciano del personal de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de aquí de Sabinas les deseamos a todos un feliz año nuevo que los propósitos que los anhelos que tengamos que tengas en este año Dios te ayude a cumplirlos que nos pongamos en movimiento que hagamos nuestro esfuerzo por vivir nuestros propósitos con la gracia y la ayuda de Dios los invito a recibir la bendición del año nuevo el Señor te bendiga y te guarde te mire con agrado y te extienda su amor el Señor muestre su favor y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes durante todo este año Amén Feliz 2020